Es un saludo a mi ex, escuché que empezó a salir Si, si lo admito me dolió, olvídala lo superé Espero él tenga un mejor sexo, y no se aburra como yo Nena, tomo cuatro años el final, olvídala lo superé Creo debo decir gracias por los te odio y los tatuajes Oh nena estoy bien, by the way, no se si te amé Anyway, sigue adelante amor me voy, me voy Hey, esta es pa' mi ex, mujer lo hiciste bien Arrumpiste mi corazón, me has hecho ser mejor Esta es pa' mi ex, oye mírame bien Mientras estoy en la cima, juro que nunca vas a llegar Esta es pa' mi ex, mujer lo hiciste bien Arrumpiste mi corazón, me has hecho ser mejor Esta es pa' mi ex, oye mírame bien Mientras estoy en la cima, juro que nunca, tú nunca vas a llegar Ya borré toda foto, después bloqueé tu número Te llevaste lo que pudiste, no te llevarás más mi amor Pues ahora vivo de verdad Aunque me rompiste el corazón Nena, eso es de regreso más fuerte Nena, de mis labios te superé Te superé Creo, creo, debo decir gracias por los te odio y los tatuajes Oh nena, estoy bien By the way, no se si te amé Anyway, sigue adelante amor me voy Me voy Esta es pa' mi ex, mujer lo hiciste bien Arrumpiste mi corazón, me has hecho ser mejor Esta es pa' mi ex, oye mírame bien Mientras estoy en la cima, juro que nunca vas a llegar Esta es pa' mi ex, mujer lo hiciste bien Arrumpiste mi corazón, me has hecho ser mejor Esta es pa' mi ex, oye mírame bien Mientras estoy en la cima, juro que nunca, tú nunca vas a llegar Uh, 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 no me derrumbarás Uh, 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 uh Estás pa' mi ex, mujer lo hiciste bien Arrumpiste mi corazón, me has hecho ser mejor Estás pa' mi ex, oye mírame bien Mientras estoy en la cima, juro que nunca, tú nunca llegarás Esta es pa' mi ex, mujer lo hiciste bien Arrumpiste mi corazón, me has hecho ser mejor Esta es pa' mi ex, oye mírame bien Mientras estoy en la cima, juro que nunca vas a llegar Esta es pa' mi ex, mujer lo hiciste bien Arrumpiste mi corazón, me has hecho ser mejor Esta es pa' mi ex, oye mírame bien Mientras estoy en la cima, juro que nunca, tú nunca vas a llegar No me derrumbarás